Hola niños, ¿cómo están? Soy nuevamente la tía Carolina, espero que estén muy bien. Vamos a analizar y a sintetizar nuevamente en lenguaje los fonemas de las palabras. Es decir, vamos a descubrir a través del deletreo cada una de ellas. Ponga mucha atención. En esta oportunidad vamos a trabajar con el alfabeto del libro semilla. En la parte de atrás, en la última hoja, o bien, si ya la sacaste, manténla a mano. Vamos a repetir el sonido del alfabeto. Apunta junto conmigo o sígueme con tu propio alfabeto que tienes en el libro semilla. A, avión. Repite. B, burro. C, casa. Ch, chocolate. D, dado. E, estrella. F, foca. G, gato. Helado. I, iglú. J, jarro. K, koala. L, lana. J, llave. M, mamá. M, nido. O, oveja. P, pino. K, queso. R, ratón. S, sapo. U, uva. U, uva. T, tomate. B, vaso. U, wilson. S, xilófono. Y, 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 ma. S, zapatilla. Repite por lo menos dos veces hacia el recorrido por todo el alfabeto para recordar todos los sonidos. Vamos a comenzar realizando el ejercicio de análisis fónico. Eso quiere decir que vamos a deletrar el dibujo que encontremos para identificar las palabras y los fonemas. Pon mucha atención. Primero vamos a escuchar la palabra y luego vamos a buscar cuáles son los sonidos para deletrarla. El dibujo es un sol. Repite. Sol. Para identificar cuáles son los sonidos, primero vamos a decir Sol. Bien lenta la palabra para identificar uno a uno cuáles son los fonemas. S, o, l. Ahora, si lo queremos escribir. S, o, l. S, o, l. Tenemos deletrada la palabra sol. Siguiente palabra. Uña. Repite. Uña. Primer sonido. U, ñ, a. Separémoslo. U, ñ, a. Si lo queremos escribir, comienza con U, ñ, a. U, ñ, a. Tenemos deletrada la palabra uña. Vamos a deletrear ahora la palabra pez. Para identificar cuáles son los sonidos, lo vamos a ir diciendo muy lento. Pez. Otra vez. Pez. Primer sonido de pez. P, e, s. Si queremos escribirlos. P, e, s. S, todo junto. P, e, s. Tenemos que deletrear las palabras. Siguiente dibujo es mano. Tiene cuatro fonemas. Ayúdame. Mano. M, a, m, o. Mano. Dilo conmigo. M, mano. Vamos a estirar cada uno de los sonidos para identificar los fonemas. ¿Con qué sonido comienza mano? M, a, n, o. Mano. Tenemos deletrada la palabra mano. Ahora vamos a hacer síntesis fónica. Para eso vamos a escuchar atentamente los sonidos y descubrir la palabra. Siguiente palabra. Hay un auto, una lupa y un loro. Escucha con atención cuál de las tres palabras voy a decir. L, U, P, A. L, U, P, A. L, U, P, A. ¿Cuál palabra será? Lupa. Muy bien. La palabra es lupa. Tenemos tres dibujos. Un vaso, una vela y una vaca. Escucha bien los sonidos para descubrir cuál dibujo es. V, A, S, O. V, A, S, O. V, A, S, O. ¿Cuál es la palabra? VASO. Muy bien. Tienes que juntar los sonidos. Ahora tenemos tres dibujos. Un pato, un gato y una luna. Escucha con atención la palabra que voy a deletrear. V, A, S, O. 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 ¿Qué palabra es? Gato. Excelente. Sigue escuchando con atención. Los dibujos son mula, lana, rana. Mula, lana, rana. Presta atención con el deletreo. R, A, N, A. R, A, N, A. R, A, N, A. ¿Qué palabra es? Rana. Buen ejercicio. Para todos los ejercicios que acabamos de realizar, tiene que haber mucho silencio en tu casa y además poner mucha atención. Felicitaciones. Recuerda que tienes el alfabeto del libro semilla en la parte de atrás. Puedes recortarlo y plastificarlo y así tenerlo muy cerquita para poder identificar cuáles son las palabras y el sonido inicial de cada una de ellas. Ahora te toca a ti. Realiza el sonido de las palabras en tu libro semilla, páginas 34 y 35. Pon mucha atención, dile a un adulto que te ayude y realiza el descubrimiento del sonido de las palabras. ¡Nos vemos pronto! ¡Cuídate mucho! Aconte fa spice! ¡Cuídate mucho! ¡Gracias!